Villa Supernova, 2.495.000 euros. Una hermosa villa de tres dormitorios en una zona privilegiada de Nueva Andalucía. Esta magnífica propiedad ofrece interiores modernos y luminosos, amplios dormitorios y bonitas zonas de comedor y chill out al aire libre, así como piscina y jardín privados. La propiedad ideal para vivir en familia o estancias vacacionales cerca de los mejores campos de golf de Marbella. La propiedad ideal para vivir en familia. La propiedad ideal para vivir en familia. La propiedad ideal para vivir en familia. Gracias por ver el video.